En un pueblo de Guerrero, muy cerca de Altamirano Cuatro pistoleros buenos, que se siguen como hermanos En el Mustang de la muerte, llegaron muy bien armados Era un 16 de enero, siendo las 10 de la noche La gente se preguntaba, quiénes son esos señores Que con mirada serena, se bajaron de aquel coche Muy tranquilos, caminaban, por las calles de aquel pueblo Con las armas en las manos, R-15, bien recuerdo Metralletas, marca UCI, armas que teme el gobierno Ya sabían que los buscaban, federales de Guerrero Por asalto a mano armada, por la muerte de un sargento Y la ciudad de Orizaba, de tres judiciales muertos Cuando apuntó, de escaparse, en el Mustang de la muerte Llegaron los federales, haciendo fuego de frente Agustín le dice al negro, esto se puso caliente Mal herido, ya iba el negro, de siete sesenta y dos No tenían otra salida, solo llegar hasta el río Aquel río de Altamirano, hacia abajo los llevo Ya con esta me despido, teniendo mucho cuidado Porque por allá anda el negro, y Agustín muy abusados Anda el chino bien armado, son los tres que hoy han quedado